¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, ofrezcamos nuestra celebración eucarística por las siguientes intenciones. Acción de gracias a la Divina Providencia, intención de Yolanda Chávez. Acción de gracias al Santísimo Sacramento, intención de la familia Benítez Nava. En acción de gracias a la intención de Jesús Arturo Méndez Amigón por un año más de vida. Por la salud de Rocío Ester Ruiz Rodríguez, por la misión continental y por nuestros hermanos difuntos. Félix Cervantes Aragón en sus nueve días, Ricardo Vargas Quiroga, Paula Enríquez Vergara, Eduardo Martínez Salazar, Emiliana Sergio Aguilar Saldívar, Emiglia Teodora Monroy, Olga Nayeli Sosa, María Francisca Bravo, Refugio Victoria Madero Ramírez, María Soledad Martínez, Diego Arroyo, Eliott Golol, Manuela Rodríguez, Camila Esteban y por las demás ánimas del purgatorio. Que Dios nuestro Señor les conceda el perdón de sus pecados y el descanso eterno. Nosotros, para poder participar dignamente en esta celebración, pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados. Confiando en la misericordia de Dios decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que interesarán por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados para escuchar atentamente la palabra de Dios. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y Timoteo, nuestro hermano, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre. A ustedes, los hermanos santos y fieles en Cristo, que viven en Colosas. En todo momento damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y oramos por ustedes, pues hemos tenido noticia de su fe en Jesucristo y del amor que tienen a todos los hermanos. A esto los anima la esperanza de lo que Dios les tiene reservado en el cielo. De esta esperanza oyeron hablar cuando se les predicó el Evangelio de la verdad, que está dando fruto creciente en todo el mundo, igual que entre ustedes. Desde el día en que lo escucharon y tuvieron conocimiento verdadero del don gratuito de Dios. Así lo aprendieron de Epafras, que ha trabajado con ustedes y que es un fiel servidor de Jesucristo. Él fue quien nos informó acerca del amor que el Espíritu Santo ha encendido en ustedes. Palabra de Dios Confío para siempre en el amor de Dios Confío para siempre en el amor de Dios Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios Confío para siempre en el amor de Dios Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres Confío para siempre en el amor de Dios De pie Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció Ella se levantó enseguida y se puso a servirles Al meterse en el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él Imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades De muchos de ellos salían también demonios que gritaban Tú eres el Hijo de Dios Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran porque sabían que él era el Mesías Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades Pues para eso he sido enviado Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sentados un momento, por favor Queridos hermanos, continuamos escuchando estos relatos del Evangelio Que muestran el poder de Dios al actuar en favor de los hombres Ayer escuchábamos también como Jesús cura a una persona que estaba poseída Como Jesús hace que Dios llegue a más personas a través de acciones concretas Y la presencia de Dios en medio del pueblo no se va a limitar solamente a un grupo de personas Hoy Jesús nos muestra que el mensaje tiene que llegar a más personas Que tiene que llegar a más y más hijos de Dios El mensaje no lo podemos retener El mensaje que está dirigido a todos No lo podemos, como decirlo, exclusivizar Hacerlo solamente de nosotros Es cierto Que bueno cuando Dios actúa en la vida de cada uno de nosotros Y experimentamos esa presencia de Dios Pero no podemos ser egoístas y decir Es que Dios solamente es bueno conmigo Es que Dios solamente me tiene que ayudar a mí Por el contrario Tenemos que abrirnos en esta hermandad, en esta solidaridad con los demás Y si Dios ha sido bueno conmigo Dejar que Dios sea bueno también con los demás A través de mí El pueblo cuando experimenta la cercanía de Jesús Ellos quisieran que se quedara todo el tiempo con ellos Que estuviera solamente en su tierra Pero dice Jesús Tengo que ir a otros lugares La palabra de Dios tiene que llegar a más personas Y nosotros queridos hermanos Podemos ser vehículos, podemos ser medio Para que Dios llegue a los demás Para que Dios se dé a conocer a los otros Si Dios ha sido bueno conmigo hermanos Tengo que ser bueno con el otro Si Dios ha sido misericordioso Tengo que mostrar misericordia Y no encerrarme Lo que Dios me haya dado Lo que Dios haya hecho por mí No lo puedo meter en una especie de burbujita Y quedármelo O sentir que soy solamente yo Lo que Dios haga por mí Lo tengo que manifestar Lo tengo que llevar hacia los demás Hoy en esta sociedad a veces en la que vivimos Un tanto egoísta Un tanto pues solamente Lleno de gente que se enfoca Solamente en lo personal Sin pensar en los demás En medio de esta sociedad Nosotros tenemos que ser Esos testigos Nosotros tenemos que ser Esos propagadores Del mensaje de Dios Y aplicar con los demás Lo que Dios ha aplicado conmigo Y damos insistentemente A Dios nuestro Señor Hoy que conmemoramos a San José Que por su intercesión También nosotros hallemos gracia Delante de él Que sepamos cumplir con la encomienda Que pone en nuestras manos Pero sobre todo Que podamos crecer En la santidad A la que él nos invita Pidamos al Señor Que nos conceda esta gracia Le decimos Que así sea Que así sea De pie Hermanos Selevemos ahora Nuestras súplicas A Dios Padre Todopoderoso Que siempre está atento A nuestras necesidades Y digamos llenos de confianza Te rogamos Señor Te rogamos Señor Por la Santa Iglesia de Dios Para que la conserve Y proteja con su amor Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por todos los pueblos de la tierra Para que conserve en ellos la paz Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por nuestra comunidad Y por todas sus familias Para que el Señor Remedie sus necesidades Más apremiantes Roguemos al Señor Te rogamos Señor Por cuanto se han encomendado A nuestras oraciones De manera especial Por nuestros hermanos enfermos Para que si es voluntad de Dios Les conceda la salud Roguemos al Señor Te rogamos Señor Pidamos también Por nuestros hermanos difuntos Para que libres de sus pecados Puedan contemplar a Dios Por toda la eternidad Roguemos al Señor Te rogamos Señor Escucha Dios Padre Todopoderoso Las súplicas que te hemos presentado Y atiéndelas conforme a tu generosidad Por Jesucristo nuestro Señor Amén Tomamos asiento Presentamos el vino y el pan Hoy te traigo Señor Lo mejor de mi vida Una ofrenda total Por amor Por amor Yo te quiero ofrecer Toda mi vida Junto Con este pan Recibelo 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 Es todo lo que tengo Mi corazón Mi corazón Es tuyo Señor Señor Recibelo 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 Es todo lo que tengo Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Es tuyo Señor Oren hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu Unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, bendito es el que viene, en nombre del Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida, bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras, y parte para nosotros el pan. Te robamos, pues, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, comen, y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen, y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración mía. Amén. Amén. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo, dividido por las discordias, como signo propético de unidad y de paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Agustín, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sanos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz, dénse la paz como signo de reconciliación. Ordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad Ordero de Dios que quita el pecado del mundo en piedad de nosotros en piedad de nosotros Ordero de Dios que quita el pecado del mundo Damos la paz Damos la paz Damos la paz Dichosos los invitados a la cena del Señor Hacemos una fila en el pasillo para recibir la sagrada comunión Los demás tomamos asiento y acompañamos cantando los invitados Fiesta del banquete Mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención, este pan que nos da forma a estar, es el pan de unidad y de fraternidad. Fiesta del Banquete, Mesa del Señor, Pan de Eucaristía, sangre de redención. Hacia ti vamos hoy, pago al pan, tú nos das la ilusión en nuestro caminar. Fiesta del Banquete, Mesa del Señor, Pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del Banquete, Mesa del Señor, Pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del Señor, Pan de Eucaristía, sangre de redención. Fiesta del Señor, Pan de Eucaristía, sangre de redención. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno, que descansen en paz. Que las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dios te salve María, llena eres de gracia y señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, si por tu sangre preciosa, Señor, las almas has redimido. Que les perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Que descansen en paz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre a vivir con alegría lo que aquí hemos celebrado, podemos ir en paz. Demos y gracias a Dios. Encomendamos nuestra jornada a María Santísima diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor les conceda a todos un excelente día. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre.